Ferias callejeras, las ferias de la ciudad, y hoy vinimos a una, la que está en colegiales, aquí en la calle Conde, Santos Dumont, para que se ubiquen en la Plaza Mafalda, quienes más o menos conocen la zona. Algunos son habitués ya, desde hace años existen estas ferias, y suponen a veces una alternativa, no la única, porque hablas con los vecinos y la historia sigue siendo caminar, porque lo que encuentran más barato acá lo encuentran en otro precio, quizás en el supermercado, entonces cada producto tiene su característica, su recorrido y su secreto, podemos decir, bueno, algo de eso es lo que está ocurriendo. Las ferias estas que tienen, desde productos de granja, verdulería, algunos precios que me fui anotando, otros que ustedes ven allí, esta es, por ejemplo, los huevos, muchos se llevan el maple completo, que también supone una oferta, los 30 huevos, 180 pesos, te veo buscando, supongo que cambio en la cartera, sos de usar estas ferias como alternativa, ¿te llevas un maple completo? Me llevo un maple completo, sí, porque uso bastante. ¿Son muchos en la casa? No, pero cocino bastante. Y el tema de la feria, en otros productos también sos de consumir, encontrás o la elegís por una cuestión de precios, de calidad, ambas cosas. Lo elijo más que nada, la mejor calidad, el mejor precio. Por ahora no encontré demasiada diferencia. ¿Y aumentos? Las naranjas, por ejemplo, sí. Las naranjas, la conseguí, dos kilos, mucho más baratas que por donde yo vivo. Ah, mira, ¿estás cerca? No, pero dejo a mis nietos acá en el colegio de enfrente. Y aprovechas, te dejo seguir comprando. Les quiero mostrar acá la granja, porque también tiene algunos precios. Ya está casi casi por terminar, fue un día donde hubo en algunos puestos mucha cola. Sí. Y mientras ustedes ven los precios, hola, buenas tardes. Ya están casi casi levantando, ¿cómo se vendió hoy? Tranqui, tranqui, no fue un día, guau, porque creo que viene el fin de semana largo y mucha gente se va a poner. Claro. Contame un poco los precios. ¿Ha habido remarcaciones en las últimas semanas? ¿Vienen manteniendo estos precios que estamos viendo ahora en pantalla desde hace cuánto? Y no, ya tenemos casi hace un mes el mismo precio. ¿Se sostiene, se puede mantener el precio? ¿A ustedes tienen que comprar cuando van a su vez a los productores ya remarcados? El pollo que aumentó hace dos semanas fue el huevo, nada más. Eso, porque por Pascua siempre aumenta. Y después, no, el pollo hace como un mes aumentó bastante y ahí quedó. Después de ese salto ya quedó en estos precios. Ya quedó todo en el mismo precio. Claro. ¿Qué pulso sentís de la gente que viene a comprar? ¿Compran más, compran un poquito menos, se las arreglan, se quejan o no dicen nada, pero ajustan su compra? Ajustan mucho la compra, pero vienen más por la calidad. ¿Cuánto salen de la sección en esta feria? No, a mí me cambiaron ahora hace poquito, yo hace dos semanas que arranco. Yo estaba en otra feria hace 23 años. ¿Y se va notando? Porque la crisis ya viene acumulada desde hace varios meses. ¿Se va notando el cambio de hábito de consumo? Sí. Yo acá no me puedo dar cuenta todavía porque no. Muy pronto. Muy pronto. Pero en mi feria, sí. ¿En dónde era tu feria? Hoy estamos en Saavedra. Por ejemplo, la gente que llevaba dos kilos empezó a llevar un kilo. Pero ya te digo, la suba fue hace un mes y fue bastante fuerte la suba. Muchas gracias. Les voy a contar mientras vemos algunos de los precios que me apunté. A ver, va bien. A ver, Luz, a todos están con el tema de Semana Santa en la medida que fue. Doscientos diez pesos el kilo. El pollo fresco, bueno, ochenta el pollo fresco entero. Sí. Las milanesas de carne, doscientos cincuenta pesos el kilo. Los huevos los veíamos, ciento veinte. Sí. Y después algunos productos de la verdulería, como por ejemplo los zapallitos a treinta y cinco pesos, las manzanas a sesenta. El toma...